Perdida en el mar de tu mirada La orilla está lejos de mí Un ramo de mentiras en mi almohada Esconde lo mejor de ti Un ramo de mentiras en mi almohada Recuerdos que salen de madrugada No puedo escapar de ti Cenizas de Un fuego que se apaga Ya no espero nada más de ti Un ramo de mentiras en mi almohada 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!